Reglas de circulación de peatones. Es prohibido a los peatones cruzar la calzada en forma diagonal, bajar de la acera intempestivamente, cruzar la calle a la carrera o detenerse en plena calzada. La infracción de estas reglas crea la presunción de culpabilidad del peatón. En los sitios donde no haya policía o semáforo regulando el tránsito, usted ciudadano, antes de cruzar la calle, asegúrese que no esté circulando vehículos y que no exista peligro para su persona. Este es un mensaje de la Policía Boliviana y de Radio y Televisión Mundial.